Leo, el mes de agosto en el amor va a ser todo un caos porque al parecer tendrás varias opciones para elegir, tanto que podrás comparar tu presente con tu pasado, con tu futuro inmediato. Pero siento específicamente dos personas importantes en tu energía y además de eso parece ser que hay alguien del pasado que se va a poner la 10 y va a luchar por ti en agosto. Así como lo escuchas y vamos a ver de qué se trata porque tengo bastante intriga. Leo, esta es tu lectura en el amor para agosto 2023. Si no se ve a tal y fecha, Pisces, probablemente la persona que viene para ti. Pisces nuevamente dice aquí, Tauro, Sagitario, Virgo y finalmente Acuario. 12 días después de este video, 12 de agosto o el número 3, no sé qué significado tenga para ti. Aquí, iniciales, mi león, la letra A, la letra M, la letra N, la letra C, la letra H. Ten muy presentes esas iniciales, probablemente sean las iniciales de las personas que se relacionarán contigo en el amor en agosto. Pero veamos, mi león, cómo empieza tu lectura y qué te quieren decir mis guías espirituales. Ahí está tu energía central a tu favor y en contra. Ahí está. Wow. La energía central es la carta del colgado y cada vez que el colgado sale, siente una situación de sentirse atrapado. Es como si en agosto las personas quisieran atrapar al león, quisieran limitarlo, quisieran cogerlo para una relación, quisieran, no sé, de una u otra forma comprometer al león. Y esa situación te pudiera estar haciendo sentir un poco abrumado o hacerte sentir un poco ansioso. Tengo la energía de que Leo, en agosto del 2023, pudiera estar comprometiéndose con alguien. Mucho cuidado, Leo. Dice aquí, me muestran un signo de Capricornio y me muestran a una persona que antes no te demostraba mucho, pero que ahora te demostrará demasiado. Me aparece un mensaje, es hora de poner una pausa sagrada, la quietud otorga perspectiva. A veces es como si estar quieto o estar callado nos permite mirar más allá de lo que en movimiento no podríamos ver. Que viene a tu favor, que eres una persona muy intuitiva y que en el fondo te darás cuenta de las verdaderas intenciones de las personas, que sabes poner límites y distanciamientos cuando tienes que hacerlo, que de una u otra forma eres una persona que exige respeto y los demás tienen esa percepción de usted. Es como si ahora mismo hay una persona que estuviera dispuesto a luchar por ti, para demostrarte, para hacer, para entregarse al 100%. Tengo la energía y la visión de una persona, probablemente de Sagitario, Leo o Aries, que estará luchando por demostrarte realmente quién es, qué quiere y qué hará por ti. Esta es una persona quizás de piel no tan clara, cabellos oscuros o quizás ojos oscuros. También dice aquí, deja la terquedad, Leo, que viene en tu contra en el amor. Ahorita te doy las características de la persona con la que estarás. En tu contra sale la carta del cinco de copas que a veces te da pesar de la gente, que a veces estás muy ligado al pasado, que a veces comparas mucho a las personas, que a veces te guardas sentimientos, emociones y sentires y no las expresas, que otras veces quizás pudieras dejar pasar buenas oportunidades por los miedos, que a veces sientes de pronto una necesidad de compañía y esto te puede generar unas malas elecciones y en especial que quizás le has perdido ya el miedo a la pérdida. Muchos de ustedes han perdido tanto anteriormente en el amor que en la actualidad ya han perdido ese miedo y esto sale en contra porque a veces quizás te muestras desinteresado ante los demás. Veamos qué más dice. ¿Quién viene para ti? Esa es tu energía para el miedo. Veamos, solteros y solteras. Ahí está. Bueno, esta es una persona que se había distanciado, que se había alejado de usted. Dice que esta persona retornará a su energía, supera los obstáculos, se mueve, viene y regresa hacia donde usted estaba. Dice que es una persona que ahorita tiene una mentalidad completamente diferente, puede tratarse de un signo de cáncer y específicamente me está diciendo que esta persona piensa y dice ningún obstáculo me detendrá ahora para conquistar al Leo. Es como si alguien en este punto dijera no, yo me voy con todo hacia Leo y voy por ese león. ¿Listo? Es una persona de tez clara, ojos claros quizás, cabellos claros. Es una persona de dinero, una persona que maneja buenas finanzas. Es una persona que quizás tiene buenos privilegios, muchas responsabilidades y en especial vehículo de transporte. Me dice también que de pronto tú vas a estar muy dudoso o dudosa de lo que esta persona te diga. Siento que quizás en un pasado te mintió, te engañó, no se mostró sincero. En un pasado de pronto escapó de una realidad, no dio una explicación. De pronto no fue, no actuó de la mejor manera con usted y de pronto por eso dudas ahora mismo. Sin embargo, parece ser que te demostrará todo lo contrario. Es como si te demostrara su cambio real esta persona. ¿Conviene o no conviene? Quizás dependerá mucho de las actitudes que tenga y de lo que tú busques ahora, porque ahorita no eres la misma persona que fuiste ayer, por ejemplo. Veamos lo que tiene que ver con las personas que me preguntan por alguien. Ahorita mismo les interesa una persona, quieren saber cómo se desenvuelve. Di su nombre, su fecha de nacimiento justo ahora y miremos. La carta del no. Esta carta es porque quizás tu energía está un poco, no sé, desligada de esta parte sentimental. Siento que puede ser la energía de esta persona también, ¿no? Que de pronto no está ligada su energía a una relación, no está ligada su energía a dar el 100%. Siento que de pronto vas a tener muchas tristezas ocasionadas por esta persona durante el mes de agosto. Es como si se te removieran algunas cosas que quizás tú querías dejar atrás o querías olvidar con este personaje, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que esta persona vendrá hacia ti, Leo. Es una persona que viene y charla contigo, habla contigo. Dice que va a defenderse de esto que tú dices o piensas de él o de ella. Veo a Leo y a Sagitario, ¿sí? Dice que es una persona que durante el mes de agosto va a tratar de esforzarse por llegar y acercarse hacia ti. De hecho, tratará de hacerlo a través de las redes sociales poco a poco para que le vayas viendo. Después de esto podría desaparecer unos días y al final te da la cara. Es una persona que estará muy intermitente durante todo el mes. Una vez al 100%, otra vez al 90%, otra vez al 80%, otra vez al 100% y así sucesivamente durante todo el mes. ¿Conviene o no conviene? Quizás, el tarot dice que quizás, porque en este punto tendrás muchas elecciones. Podrás elegir entre varios pretendientes, varias personas. Y quizás hayan mejores ofertas que la que él o ella trae para ti. De hecho, dice que en el mes de agosto, la carta del mundo, tu visión del mundo cambiará muchísimo. Y darás incluso tú el primer paso en las situaciones sentimentales con otras personas. Tu energía se va a mezclar con otra gente, con otras personas. Y esto es completamente maravilloso. Porque en tiempos pasados te estabas negando a estas oportunidades amorosas. Pero parece ser que ahorita mismo Leo se ha interiorizado un cambio. Sí, tendrás un cambio y una transición en el mes de agosto. Si me preguntas por las parejas, dice que las parejas hay que tratar de estar muy unidos. Porque se vienen cambios fuertes, viajes, mudanzas. Habrá que planificar, habrá que avanzar como pareja. Hay que tratar de ser un equipo, en especial gente de Aries, Leo y Sagitario. Y me dice que hay que tratar de prever. Es decir, que hay que planear a futuro con tu pareja. Dificultades, la carta del rey de espadas. Que a veces una persona tiene un carácter muy fuerte, no permite errores. Y a veces pelean por cosas que no deberían pelear. Así que hay que hacer cambios en esta parte. A favor de las parejas, el amor, que no es un amor sincero, un amor real, un amor limpio. Exparejas. La carta del dos de copas es una carta de reaparición. Es una carta donde definitivamente se puede decir que tu expareja y tú fueron almas gemelas. Y en el mes de agosto se pudiera dar dicho diálogo. Por eso estás frente a frente a esta persona. Dicho diálogo podría conllevar a unos acuerdos. Esta persona viene a decirte o a proponerte algo, pero tú estarás muy desconfiado por lo que te hizo en tiempos pasados. Y no sabrás si aceptar con sí o con no esta propuesta que te trae. El mensaje y el consejo del tarot es el rey de copas. El rey de copas habla sobre todo de pensar muy bien antes de tomar alguna decisión. Y que hay que tratar de llevar las cosas de la forma más madura posible. Sobre todo porque es como si se pudiera dar una discusión o un diálogo. Y dicha discusión o dicho diálogo podría hacerte quedar mal ante los demás. Me están diciendo que te dé un mensaje especial finalmente en el amor. Leo, en el mes de agosto tendrás la oportunidad de salir y conocer varias personas. Habrá mucha acción en la parte sentimental. En especial personitas que de pronto ya habías visto, habías tratado. Pero no habías tenido pues la oportunidad como de sobrellevarlas en este ámbito sentimental. La estrella es muy clara y dice tendrás mucha esperanza y mucha ilusión respecto al amor. Durante este mes y las cosas se te dan de una forma tan bonita que te pueden sorprender. Pero dicen aquí, ojo porque el pasado es un arma de doble filo que te puedes confiar. Y al final te puede traicionar como lo hizo anteriormente. Sobre todo si estás pensando en dar una segunda oportunidad a alguien del pasado. Piénsalo dos veces porque esto se podría repetir como pasó anteriormente. Es decir, esta persona pudiera venir aquí y hacerte lo mismo que hizo en tiempos pasados. Te quiero mucho mi león. Diosito te bendice. Los ángeles te acompañan. Feliz cumpleaños para todos ustedes. Que Diosito, el Espíritu Santo siempre esté en cada uno de sus corazones. Los veo la próxima semana con más predicciones. Chao, chao.